Este video en donde una mujer no puede contener las ganas de fumar y enciende un cigarrillo en un avión, le está dando la vuelta al mundo, no solo por lo peligroso e irresponsable de la acción, sino por su reacción luego de ser cuestionada. Sin vergüenza alguna, la desobediente pasajera trató de culpar a su compañero de asiento, quien no tenía nada que ver con su comportamiento. Varios pasajeros se quejaron del olor y el humo y ante el bullicio en ese sector de la aeronave, una asistente de vuelo se acercó, pero rápidamente la mujer escondió el cigarrillo en una lata de refresco. La Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos prohíbe fumar dentro de la mayoría de los vuelos comerciales, pero aún no está definida una ley para los cigarrillos electrónicos.